Los nuevos alcaldes, columna de Álvaro Ramírez González A solo 9 días de los comicios electorales en Colombia, se ven muy claros ya los resultados en las 5 ciudades más importantes. Todo esto producto de unas encuestas que por muchos meses son consistentes en su evolución durante la campaña y también coinciden todos los resultados entre las diferentes empresas encuestadoras. No hay pues lugar a equivocación. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, las 5 ciudades más grandes e importantes del país, tienen ya muy definida su intención de voto. En Bogotá, gobernó Claudia López del Partido Verde que llegó con el apoyo de Petro, pero hoy son pésimas las relaciones. Carlos Fernando Galán luce ya como el próximo alcalde de la capital colombiana. A octubre 17, Galán 39,3%, Bolívar 23,7%. Está muy cerca Galán de ganarle a Gustavo Bolívar en primera vuelta, pero definitivamente en segunda vuelta lo doblará en votación. Galán 61,8%, Bolívar 30,8%. En Medellín, Federico Gutiérrez era sin duda su próximo alcalde. Gobernaba Daniel Quintero que abandonó el cargo hace un mes. A octubre 17, pico 66,5%. Hupegui 14,5%. En Cali las cosas muestran un empate entre Roberto Ortiz que venía punteando las encuestas hace muchos meses y Alejandro Eder que logró la adhesión de otros dos candidatos y se igualó prácticamente a Ortiz. Gobierna Jorge Iván Ospina del Pacto Histórico. A octubre 17, Roberto Ortiz 33,8%. Alejandro Eder 29,3%. En Barranquilla, Alex Char lidera muy lejos la intención de voto y aparece ya como su próximo alcalde. A octubre 17, Alex Char 74,1%. Antonio Boorquez 11,1%. Y en Bucaramanga también luce clara ya la situación con unas encuestas que no han cambiado desde que arrancó la campaña. Jaime Andrés Beltrán aparece ya como el próximo alcalde de Bucaramanga. A octubre 17, Beltrán 31,5%. Horacio José Serba 12,1%. No habrá puesto sorpresas en la elección de estos cinco alcaldes. El presidente Petro concentró el 80% de la votación que lo eligió en Bogotá, Medellín y Cali. En las próximas elecciones del 29 de octubre, Gustavo Petro perderá estas tres alcaldías. Los nuevos alcaldes de Barranquilla y Bucaramanga tampoco serán afines a Petro. Además, toda la complicada problemática que rodea a Petro, que lo ha convertido hoy en un gobernante muy impopular. Estos resultados electorales lo van a dejar muy debilitado en lo político. Me aburre el poder, afirmó Petro en la última intervención en la televisión. Los próximos 2,7 años que le quedan por delante a Gustavo Petro serán un verdadero calvario para él. Gobernar en medio de tan alta y probada impopularidad es totalmente imposible. Ese es el nuevo mapa político que vivirá Colombia desde el 1 de noviembre. Un ambiente hostil y de ingobernabilidad para Petro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!